Mati, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hace Nico? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan Nico? ¿Mar? Bien, acá andamos. Bueno, para mí ya un clásico antes de cualquier presentación de Perro Suizo, pasar por los estudios, ya sea acá en la Gran Rosario o en otros lugares donde han sabido también aparecer el Yahu. Está en un disco nuevo. Estamos de estreno, chicos. Los quiero invitar. Demostradísimo. Sí, demostradísimo en nuestro nuevo y flamante disco. Vamos a trackearlo porque se viene la fecha, el 19 se viene la fecha. Exactamente, el sábado de esta semanita, ya estamos, Nico. Ya estamos, ya estamos. Disco, me decías, fuera de aire, muy bluesero. Sí, es un disco que plasma una etapa de blues y de rhythm and blues y de rock and roll antiguo. Por ahí más evidente que los dos discos anteriores. Yo voy a abrir el arte, el ruido de papel es el arte del disco que es como una especie de póster gigante que está muy bueno. Sí, sí. El primer tema es instrumental. El primer tema es un blues tradicional, en donde presenta un poquito a lo que va a ser el compa, que es los integrantes de la banda haciendo un solito cada uno. Qué buena idea, mirá qué buena idea. Qué buena idea, qué buena idea. Ah, bueno, ha llegado. Estamos completos, estamos todos. Buenas noches, no sé cómo se dice. Pase, siéntese, por favor. Bienvenida, bienvenida. ¿Me subís un pedacito del tema y seguimos? Pasamos al track 2, ¿le parece, señor Mati? Perfecto. Track número 2, Nico. El track número 2 es Take Your Honey. Es un rock and roll. Sherry Lee Lewy. Pasamos al tema número 3 de este nuevo disco de Perro Suizo. Bueno, el número 3 lo voy a presentar. Es el rock de Jere, que está orientado al hijo del turco, que le llaman Jeremías, que es un maestro. Y bueno, es un poquito de sus andanzas. No me engañes mi amor, tu amor es mi perdición, tu boca mi pasión, pero yo, pero yo, siempre quiero más. ¿Quién se quiere más? ¿Tema 4? Sí, el tema 4 se llama Pasará tu piel. Y bueno, es un tiempo, es una canción que le hablan las mujeres, algún amor, por ahí. ¿Quién la escribió? La mayoría de las canciones la escribe el turco, ¿viste? Es que como que cada... Tirar el fargo que no es... No, sí, sí. Es como que cada uno se ocupa, tiene un papel en la banda. Yo toco el saxofán. Nada más. El saxofón, sí, por ahí, está bien. Ay, tranquilo. ¡Clarine! Pasamos al track número 5 de este demostradísimo de Perro Suizo. El track número 5 se llama El Volcán. Y bueno, también habla de andanzas en el barrio y bueno, de cosas lindas que pasan entre amigos. Yo no sé si el tiempo cambió o vos cambiaste con él, pero yo siempre sigo igual como las vías. Pasamos así al tema número 6. ¿Me parece, señor? El tema número 6. Se me perdió, se me perdió. No, porque acá tengo Mamita Peyote, que bueno, ya está también presentando su nuevo EP. Sigue para adelante. Vivo que es que es un problema de lujo. Hoy estamos de presentación. Hoy estamos de presentación. ¿Es el mismo día que nosotros? No, no, no. ¿Eh? El viernes. El viernes, bueno, perfecto. Está todo bien con los Peyote, vamos. Tema 6. El tema 6 se llama Django. Está orientado en el mítico yacero Django Reija. Y al cual somos fanáticos de él. Pasamos al tema número 7. Tema 7 de esta placa que contiene 11 temas. 11 canciones. Nico, el tema número 7 se llama Carreteaba. Y habla de las andanzas de un trabajador que carreteaba todo el día una carreta por la peatonal Córdoba. Y bueno, ahí la letra te dice un poco de qué trata. Carreteo todo el día. Hasta lo hago bajo la lluvia. Pasamos al 8. Bueno, el tema número 8, como veníamos hablando, siguiendo con la estética y con la esencia del rhythm and blues, del rock and roll, del soul y también un poco del jazz, nos orientamos en una canción de Luis Jordan. Luis Jordan es un gran saxofonista, si no el mejor saxofonista. Él inventó un estilo, fue uno de los pioneros de un estilo que se llamó swing. Y bueno, Joe hace un poquito de referencia a una canción que es de su teoría. Tema 9. Tema 9 es el country de Mies y Mujer. Como lo dice el nombre, es un country. ¿Cómo se llama el tema? Se llama el country de mi ex mujer. Es basado en una historia real, también, de un amigo integrante. Un amigo, vamos a decir. No, manda al frente, por favor. ¿Eh? No, 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 no. Todo lo contrario. Si no, de uno... Se ha llegado, ha llegado. Bueno, el country de mi ex mujer. Cuando yo me marchaba, no quería saludar. Solo por irme de fiesta, tenía que cular. Esa vez no le di bola. Y me fui a emborrachar. Llegué a la casa del rolo, con ganas de olvidar. Llegamos al anteúltimo tema del último disco. Fresquito estamos con el disco acá. Está calentito, recién, 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 chico. Esto es una primicia. Tema que le da nombre a la placa. Le da nombre a la placa. Demostradísimo. Demostradísimo. Surge en un viaje que fuimos a tocar a San Nicolás. Fuimos a tocar a San Nicolás. Bueno, con el bondi llegamos allá todo. Y llegamos al lugar y las únicas personas que había eran las que habíamos llevado nosotros. O sea, que tocamos para el colectivo que habíamos llevado nosotros nada más. Y entonces ahí salió que está demostradísimo que perros suizos tocan en cualquier lado y bajo cualquier circunstancia. Entonces dijimos, está demostradísimo. Y salió esto. Llegamos así al último tema de la placa. Bueno, el último tema de la placa fue la discusión de si era la canción para difundir o no. Se llama nada de eso. Y bueno, para la gente que es de Rosario, o sea, todos nosotros diríamos, son las andanzas de las noches, las noches rock and rollienes, a ver si... Esos lugares. Y bueno, ese... La andanza del rock and roll. Sí, déjelo ahí. Déjelo ahí, porque si no oscurecemos, no estamos en una aparición menor todavía. Y así, nada de eso. Así hemos trackeado rapidito, porque usted se tiene que ir. Sí, perdoname Nico, pero hoy estoy al palo. Va a volver. Claro que sí. Va a volver usted. El cantante y una viola iban a tocar en vivo. Mire, lo comprometí al aire. No, pero con los pies... Adelante de toda su gente. ¿Sabés lo que pasa? Que mirá, en este preciso momento los chicos están ensayando, excepto, o sea, nada más están ensayando piano, bajo, y creo que iba a llevar con trabajo, y una batería mini, chiquitita porque no entran en el lugar. Así que, y los otros chicos se fueron a la recital de Manu Chau a hacer una volanteada. Y yo me vine para... Nos tenemos que dividir, ¿viste? Así que por eso que estoy en medio del palo. Pero la próxima vez... Sí, la próxima vez venimos... Independiente, independiente. Vamos a hablar un poquito de la fecha, ¿le parece? Dale, vamos a hablar un poquito de la fecha. O le parece primero el disco. No, entonces vamos por... Lo primero que salió fue el disco. Y te quería comentar esto, que este compa para nosotros es muy especial, porque fue grabado de una sola toma. Nosotros estuvimos durante años, desde el año 2007, bueno, que sacamos Somos una Ola, no habíamos tocado un estudio de grabación, porque estuvimos buscando el lugar y el estudio adecuado para poder plasmar el rock and roll antiguo y el ritmo en blues y el blues que queremos. Así que recién ahora pudimos encontrar un teatro que queda en San Lorenzo, se llama La Sala Perrón, es un auditorio impresionante, y pudimos conseguir un estudio móvil que es de la misma sala, con dos genios del sonido, que bueno, ellos nos pudieron grabar en una sola toma, y bueno, con todos los efectos de un teatro. Así que grabamos bien como se grababa en la época de nuestros ídolos. Y bueno, quedó esto. La verdad que se plasmó totalmente. Lo que pasa, ¿qué tiene esto? Tiene la esencia, tiene el clima. Tiene lo que tiene el blues, o el ritmo en blues, o el rock and roll. Cuando es el solo de uno, se respeta, se baja. Se baja la banda, las miradas. Saber cuándo entra uno, cuándo entra el otro, cuándo tiene que hablar, cuándo son los coros. Eso es lo que plasmamos acá, y es lo que buscamos durante un montón de años. Porque bueno, ya te digo, desde el 2007 que no sacábamos discos. Viste, y en el 2011, bueno, nos encontró con esto. Estamos muy satisfechos. Yo eso medianamente lo sabía, porque hemos hablado, nos hemos conocido hace tiempo. Sí, vimos estudios también, vimos muchísimos estudios. Y sabía que estaban buscando algo así, y que si iban a sacar un disco nuevo, me lo habías dicho, que querían que salga como lo que salió recién, ¿no? Exactamente, que capte el vivo, viste, que capte realmente, Perro Suizo, vos sabés que es una banda que toca muchísimo todos los fines de semana. La semana pasada estuvimos en Victoria tocando con la Mississippi, y la otra semana también toca mucho, y tocamos sin nada, viste. Nos podemos plantar en cualquier lugar, y el sonido, una guitarra, el saxofón, el aire, y ya suena el rhythm and blues y el rock and roll, y bueno, esto quedó registrado. ¿El arte del disco quién lo revisó? Desde hace años, el arte del disco y el arte de todas las cosas que salen de Perro Suizo, se encarga Alejandro Mora, desde el primer momento, que es el baterista de la banda. Es un cráneo, y bueno, sabe bien a lo... Ya la van a ver el disco cuando los compren, o cuando lo quieran tener en su casa. Bueno, en el show lo vamos a estar vendiendo. Vos sabés que por ahí para las bandas independientes el tema de la distribución de discos se nos hace muy difícil, porque por ahí hay que pagar aranceles muy altos, como por ejemplo, ah, esto lo quiero comunicar, la gente que fue a comprar anticipadas en el music shop, no se la van a vender, porque salió una disposición nueva, no sé cuál es, que hay que tener un permiso desde, no sé, desde esta semana para poder vender entradas anticipadas. Así que bueno, mucha gente me ha llamado, me ha dicho, Mati, mirá, fuimos a music shop y no nos quisieron vender las entradas ni el disco. Así que bueno, estamos así. Se ve que son nuevas cosas que van saliendo, uno se maneja... Nuevas trabajo. Uno se maneja como la vieja escuela, ¿viste? Pero bueno, van saliendo cosas nuevas, así que a los chicos, a la gente grande, a las familias que se quieren acercar al auditorio el sábado, este sábado, desde las 10 va a haber una muestra de cuadros. Y bueno, a las 22 horas vamos a estar nosotros en el escenario, no hay banda soporte, sí, va a haber videos de blues, vamos a poner videos, ya los estuvimos viendo, de Janis Joplin, de, bueno, de Louis Jordan, de Vivi King, Albert King, va a haber también, bueno, Kiss, vamos, Pin Flow y un poco de todo, hay videos muy buenos, muy buenos que vamos a pasar hasta las 12 de la noche, dentro del espectáculo hay un grupo de expresión corporal y de telas que se llama Detrás de Escena, ellos también nos acompañan, van a hacer, van a bailar rock and roll y rockabilly en algunas canciones nuestras, así que bueno, va a haber también empanaditas para picar temprano, bueno, va a estar linda, una noche muy linda. A él le gustó más, a él le gustó más, a él le gustó más. Sí, sí. Centro Asturiano, San Luis 644, sábado 19 de noviembre. Espectacular, Nico, tengo que volar, amigo. Nos quedamos con un tema que le da nombre a la placa de Mostradísimo Perro Suizo. Gracias, Mati. Gracias. 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 Todo esto que tengo aquí entre mis manos para vos no es muy grande pero para vos está bien. Espero que te guste porque esta tarde te lo daré. Tienes tantas cosas que todo es poco para vos. Cuando más sube la fuerza vos menos lo disfrutás. Por eso yo no te daré una vida de superestar. conmigo. Cuentas pendientes han quedado Que en un corto tiempo estoy seguro que la saldaré No me gustan las historias que no tienen un final Me estás llamando pero esta vez es sin hablar Voz y Gisebasa y yo siempre quiero más La decisión está tomada, lo difícil será actuar La decisión está tomada, lo difícil será actuar Música Gracias por ver el video.